Primer Amor Es volar hasta el sol, en las nubes flotar He perdido el control, todo me hace vibrar ¿Cómo fue que pasó? Fue con gran sencillez Al oírlo decir, te amo a ti Esa primera vez Esa primera vez Qué sensación, para mí es novedad Un misterio y también, es hermosa verdad Es un reto a vencer, un trofeo lograr Y aunque pueda perder, yo lo debo intentar A mi vida él llegó, me sonrió y después me besó y yo le respondí Fue mi primera vez Fue mi primera vez Cuando yo lo conocí Algo nuevo surgió en mí, no se puede explicar Lo que estoy sintiendo Ah, 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 ah Es un reto a vencer, qué gran sensación Y aunque pueda perder, yo lo debo intentar Pues hoy que lo encuentro, no hay otro interés Solo sé que encontré en mí, no hay otro interés Solo sé que encontré en el amor Y es la primera vez 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 Y es la primera vez